¡Suscríbete al canal! Mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control, porque de eso depende que su seguro sea seguro. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Noticiero La Verdad! Periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su informativo Noticiero La Verdad. Siempre pues para traerles la mejor información de lo que ocurre en la ciudad de Milagro en estas últimas horas. Marisela, bienvenida. Muchas gracias Nelson, amigos televidentes. Ya estamos a la hora exacta para aprenderles toda la información que ustedes requieren en casa. Así es y no sin antes saludar a todos nuestros amigos que están conectados a Radio Net 1410 AM a esta hora de la tarde también para escuchar las noticias. Y desde todo el mundo que se conectan a la dirección electrónica www.prensalaverdad.com Allí pueden ver las noticias, leerlas también y escuchar la radio. Bueno, empecemos Marisela. Empezamos con la información. La Asociación de Personas con Capacidades Especiales, Nuevo Milagro, prepara un paseo en el tren turístico. Veamos a continuación. La voz oficial de la Asociación de Personas con Discapacidades, Nuevo Milagro, doctor Wilson Herrera, gestiona un paseo de integración para sus socios. Doctor Wilson Herrera, presidente de la Asociación Nuevo Milagro, ACDIM, en la cual pues nosotros le planteamos al señor presidente un viaje para los compañeros con discapacidad. Hemos tenido, gracias a él y gracias a Dios, dos respuestas positivas. Bueno, estamos esperando la última pues que nos dé acá la compañera del MIES, que casualmente ayer nos llegó la respuesta desde el señor gerente del ferrocarril, donde nos notifica que tenemos que darle a la compañera Elizabeth Abad, que es la funcionaria del MIES, para que ella nos pueda donar el cupo necesario de los compañeros para el viaje. ¿Qué personas aspira a usted como presidente que formen parte de este paseo turístico en el tren del Ecuador? Ya, nosotros tenemos para 100 compañeros, o sea, los 100 que vienen entre los compañeros y los familiares que los acompañan a ellos, porque ellos tampoco no pueden viajar solos. Ya, entonces tenemos para un cupo de 100. Bueno, en todo caso, lo interesante es que esto se dé y que los socios puedan también participar de esta actividad que naturalmente los va a integrar. Ese es el deseo de usted. El deseo nuestro, ya que se viene también, se aproxima el Día Mundial de la Discapacidad, queremos darle un realce a ellos pues para que por lo menos tengan una diversión, puedan salir a divertirse en un momento a menos. ¿Para cuándo es el Día de la Discapacidad? Es el 3 de diciembre, pero nosotros le hemos hecho un petitorio para ver si se nos complace para realizar el viaje el día 7 de diciembre. Es decir, que aparte del viaje por esa fecha, también ustedes tienen previsto otras actividades. Por el momento todavía no hemos planificado cuál va a ser por el Día Mundial de la Discapacidad. Esperemos que ese ansiado viaje de ustedes en el tren turístico se dé, y ojalá que la directora distrital del MIE, entiendo que es la persona encargada para este fin de ayudarlos, se dé a satisfacción. Creo que por parte de la compañera, de la ingeniera María Elena, no va a haber ningún inconveniente, peor tampoco por la compañera que es Elizabeth Abad, que también nos va a ayudar con el petitorio. Entonces vamos a despedir esta nota con el doctor Wilson Guerrera, presidente de Adivio. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que los canales de aquí, milagreños, y todas las prensas estén previstos, porque nosotros tenemos muchas cosas que poder conversar, las cuales se están dando que a nuestras espaldas están haciendo cosas que no se la deben de hacer. Por ejemplo, tenemos una fundación en la cual nosotros no pertenecemos a ellos, una federación, que aquí pues se toman reuniones y en la cual Adivio nunca se lo ha tomado en cuenta, a las otras organizaciones, pero nosotros eso no llevamos muy en cuenta. Seguimos informando, un confuso incidente se registró entre un policía municipal y un mototaxista. Veamos. Curioso, se arremolinaron alrededor de un ciudadano que se dedica a transportar pasajeros en su moto lineal, debido a que lanzaba desesperados gritos, luego de que supuestamente había recibido en su rostro gas pimienta por parte de un policía municipal. El comentario de los ciudadanos al ver la desesperación del hombre fue en diferentes tonos. Son malos servidores, esos son malos servidores, es un municipal. Bueno, hay un incidente aquí. ¿Qué te pasó, Flaco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la mototaxi le tiraron gas y ella está afectando. No sé, el señor le insultó a la madre y nada más eso fue. Y sí me echó. Por aquí está el señor, el municipal, sí. El municipal le tiró a un amigo y lo agredió, lo agredió el municipal y todavía la señora también. No, está bien, ellos son el orden, ellos funcionan con una orden, pero no están en condiciones de agredir, porque todos los seres humanos merecen respeto. Hay que trabajar para poder vivir, no hay que ahora deshacer las cosas, tenemos que solventar. Y esto debe tomar mayor cautela a la alcaldesa como más última autoridad de nuestro cantón. No estamos mal en esta situación. Poco a poco se iba dilucidando el problema surgido entre el mototaxista y el policía municipal. Resulta que el municipal, en su afán de mantener el área libre de comerciantes informales, le solicitó a una vendedora que se retire del lugar, pero salió en su defensa el mototaxista, insultando al municipal y amenazándolo con un fierro. Es por eso que el policía municipal procedió a utilizar el gas de dotación. Pero los comentarios siguieron en diversos tonos. No tirarle el gas a ella, afectarla, si ella no tiene ninguna culpa. Entonces tenemos que respetar, porque por lo que sea autoridad tampoco nos va a venir de esa manera a irrespetar. Todos merecemos respeto, estamos conscientes de eso. Pero ellos tienen manera de decirle, sabe que va esa señora, que vamos a llevar a él, porque está actuando, pero no tirarle a afectarla a la señora sin tener ninguna culpa a ella. Verte, no te estoy amenazando, pero te voy a denunciar, te voy a denunciar. No, oiga, escúchame, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano. Y él está hinchadote en el hospital, oiga, él está hinchadote en el hospital. No estaba haciendo mototaxi, él no estaba haciendo mototaxi, solamente por defender a una chica que estaba vendiendo polaca. Le echaron gas en la boca. Enfóquelo, por allá está, ¿dónde está? Allá está, enfóquelo, enfóquelo, vamos. Enfóquelo. Este, compañero, ¿qué explicación le puede dar a la comunidad de lo que ha pasado? Ahorita yo no puedo dar ninguna explicación. Yo se la puedo dar, y hay muchos testigos. Algunos de los que hacen mototaxi, dígale, ¿cómo fue el caso que pasó? ¿Va a creer que un municipal le viene a llenar la boca de gas? Ah, mi hermano está hinchadote en el hospital, oiga, en el hospital está bien mal mi hermano. Era menester escuchar al policía municipal, que en su afán de mantener el orden en el mercado, recibió una andanada de insultos y amenazas por parte del mototaxista. ¿Qué pasó? Pasó que estaban en cumplimiento del deber, corriendo a la señora de la polaca. Ella ya se iba, la señora de la polaca. El señor, el señor taximoto dice, oye, dice, saca una punta. Y yo en cumplimiento de mi deber le dije que se retire, que él ya estaba con una carrera que se vaya y no diga nada. Y se bajó con la punta y yo en acción, en cumplimiento de mi deber accioné como policía municipal. ¿Tú haces en defensa propia? En cumplimiento de mi deber. Ya, eso sí, en cumplimiento de mi deber. Sé que el uniformado nunca puede actuar con las manos, eso sí, tiene sus herramientas gracias a Dios de dotación. Sí. Y quiero que de todas maneras sacara adelante la policía municipal, porque siempre hemos sido maltratados y nunca nadie se para. Siempre el perro, el tal y cual. Y gracias a Dios, yo he hecho respetada a la policía municipal. A todos. Que se den cuenta de la ciudadanía, que se respeta a la policía municipal. Finalmente conocemos que entre el mototaxista y el policía municipal, se firmó un acta de no agresión y de respeto mutuo. Vicente Peso, Telemilagro. Continuando con más información, niña raptada, hace aproximadamente cuatro años, regresó a su hogar aquí en reencuentro. Luego de conocer que don Vicente Vera, padre de la niña, que en ese entonces tenía 11 años de edad, que supuestamente fue raptada hace casi cuatro años, cuando iba a la escuela Victoria Macías de Acuña, la había recuperado de una vivienda cerca de las cataratas, donde había llegado huyendo de su rector, nos dirigimos al recinto Los Monos, para ser testigos del reencuentro con su abuelita Carmen Maridueña, que fue quien estuvo junto a su hijo en la infructuosa búsqueda de Jovita. Mientras dialogábamos con ella, Carmen, abuelita de Jovita, llegó la niña desaparecida hace cuatro años, junto a su padre, don Vicente Vera. Además, con ellas también llegó un retoño de Jovita, pues la niña había embarazado y dado a luz a una hermosa niña de dos añitos de edad. El eterno abrazo de Carmen con su nieta conmovió a todos. La pesadilla vivida por su ausencia de casi cuatro años había terminado. Estaba de vuelta Jovita junto a su hija, concebida durante el tiempo que estuvo raptada, por un individuo que según sus familiares, continuarán con las acusaciones planteadas ante los jueces para que se lo castigue. Bien, estamos en el recinto Los Monos. Hoy es un día muy especial para la familia maridueña, para doña Carmita, para don Vicente, el papá de Jovita. Hoy, precisamente, él fue hasta muy cerca de las cataratas, en una vivienda, pudo rescatar a esta niña que hace casi cuatro años, un 2 de mayo del 2011, desapareció de las inmediaciones de la escuela Victoria Macías de Acuña, Jovita. Bueno, un gusto conocerla. Usted no sabe cuántos años, cuántas lágrimas derramó su abuelita, y todos los que la quieren, en estos largos años de ausencia. ¿Dónde estuviste, Jovita, todo este tiempo? Estaba en el oriente, luego estuve en la sierra, y ahí vine acá a Milagro. Bueno, ahora has venido acompañada, te fuiste con una X persona, y ahora vienes con algo que nació de tus entrañas, una niñita. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijita? Va a cumplir dos años este 14 de noviembre. ¿Cuál es el nombre de tu niña? Dania Yamilet Montes de Ocavera. Muy bien. Doña Carmita, bueno, yo he sido testigo del sufrimiento de la familia, porque le hemos hecho un seguimiento a esto, pero gracias a Dios, pues ya Jovita está otra vez con usted. Así es. Yo le agradezco mucho, don Vicente, porque usted en todo momento, usted nos apoyó, nos apoyó mucho en la búsqueda, usted sacó en el canal, cada vez que nosotros le pedíamos, y yo le pido a toda la gente que pierde sus seres queridos, que los busquen, que no se confíen en la policía, nosotros la buscamos a ella, y gracias a Dios la tenemos aquí al lado de nosotros ya. Aunque haya venido con una niña, pero eso no es nada imposible, dijo, porque todos cometemos errores, y así es la vida y el destino, así es la vida y el destino, pues, y nosotros la tenemos aquí ahorita, y estoy contenta porque nosotros siempre pensamos que quizás ella estaba muerta, porque nunca nadie nos dio razón, ya le digo. Todos ustedes lo pusieron en manos de Dios, pero también pusieron las denuncias en Quito, en todas partes. En todas partes, el papá se fue a Quito, la Dinapén de Quito, aquí en Milagro, nosotros, el fiscal Bon llevó el juicio, la Dinapén también igual, y nosotros seguimos el juicio contra, supuestamente, el señor evangélico. Jovita, aquella tierna niña que fue rectada cuando tenía 11 añitos de edad, volvió al seno de sus seres queridos, llegando con su hijita, de dos añitos de edad, ella huyó del encierro que la tenía sometida el rector y padre de su hija, siendo recuperada por su padre, don Vicente Vera. Esta es una historia de la vida real. Vicente Peso, Tele Milagro. Bien, y de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana, el CAT de Milagro designó al Consejo de Planificación, veamos. El GAC municipal designó al Consejo de Planificación, por mandato de la ley, en representación de los gremios, fue elegido miembro del Consejo, el economista, José Vargas Oñate. Representante de todos los gremios e instituciones, asociaciones de Milagro, representante de la ciudad civil, para trabajar en forma conjunta con la alcaldía de Milagro. ¿Cuál será específicamente la función? Bueno, las funciones en sí, específicamente, es en coordinar los trabajos que dé el municipio, que tener, somos representantes de la sociedad civil en sí, en lo que la alcaldía esté trabajando, que todo se dé con buena armonía, por buen lugar, que todo se dé sobre las cosas transparentes, somos los encargados de ver la transparencia de todo lo que se esté dando dentro de la ciudad de Milagro, en este caso, por medio del gobierno autónomo descentralizado. Otro de los miembros del Consejo de Planificación, electo democráticamente en Asamblea Popular, en el Salón de la Ciudad, fue el señor Freddy Zukinawa, por el sector rural. Bueno, al momento, en la parte de lo que es trabajo, tenemos que organizarnos con la parte del GAC parroquial, para verificar la necesidad y falencia que tenemos en todos los recintos, y con eso traer, pues, aquí al municipio, y poder comenzar hombro a hombro con la alcaldesa. ¿Cuáles son las falencias de Roberto Atulio? Al momento tenemos lo que son la parte de la carretera, agua, más que todo la vialidad, y salud. Es lo que tenemos que, principalmente, pues, poner un poco más interés y empeño, para que la salud y la parte de la vialidad también se lo mejoren. ¿Cuáles son las partes que se dan, esto de problemas de salud, vialidad, y por supuesto el agua? Ahora se le hablará a la alcaldesa, para que ustedes trabajen en conjunto y superen estos problemas, ¿no? Para eso es que estamos al momento, y gracias a que he sido elegido, para eso estamos al momento, para poder sacar y solucionar los problemas que tenemos. En representación de los barrios y ciudadelas de la ciudad, fue electa como parte del Consejo de Planificación, Blanca Ronquillo. Bueno, mi trabajo es, pues, velar, velar lo que nos corresponde a todo, trabajar en conjunto con la autoridad competente, para un beneficio de Milagro Mejor. Usted sabe que aquí tenemos muchas prioridades, a más de una pavimentación, pues, tenemos también la prioridad de lo que es salud, tenemos la prioridad de lo que es el asentamiento, hay muchas familias que están sin, que no tienen donde subsistir, entonces, trabajaremos en eso coordinadamente, con la autoridad competente, que es la economía. ¿Hay una función de parte de la alcaldía, para tener acceso a ustedes? O sea, en este momento sí lo ha demostrado, lo está demostrando, porque por algo está eligiendo, lo que ya tenía que haberse hecho, este, hace meses atrás, que es elegir el Consejo de Planificación, para trabajar, porque ya ahorita la ley lo dice y lo estipula, pues, que tenemos que trabajar en conjunto con la ciudadanía, las autoridades competentes. Satisfacción en la concurrencia, por la conformación del Consejo de Planificación. Vicente Peso, Tele Milagro. Luego de la misma, tendremos las impresiones de la alcaldesa Denise Robles, en torno a este tema. Así es, al regresar toda esa información. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en su noticiero, La Verdad. Seguimos con más información, luego de la elección del Consejo de Planificación, la alcaldesa de la ciudad se refirió al tema de la elección y también a un poco su gestión hasta el momento. La alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, mostró su satisfacción por la elección del Consejo de Planificación, que trabajará conjuntamente con su administración. Bueno, que confíen en esta administración, que confíen en este equipo de trabajo, que nosotros estamos pendientes de cada una de las necesidades que existen y que estamos poniéndole todas nuestras ganas, todo nuestro entusiasmo y sobre todo, todo el corazón para ver ese milagro que tanto todos los milagreños queremos, ese milagro de transformación, de progreso. Espero que nos tenga un poquito de paciencia, ya que como ustedes saben, tenemos poco tiempo en esta administración y nos hemos encontrado con un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de deudas, presupuesto ya más del 70% ya comprometido, fue parte de la administración anterior y no han existido los procesos, no han existido los sistemas. Estamos tratando de levantar toda esa información para poder nosotros despegar y poder darle a milagro lo que se merece realmente. Pidió paciencia a la alcaldesa de la ciudad, economista Enis Robles, argumentando la precaria situación en todos los aspectos en que recibió el municipio, pero la obra llegará con la debida planificación, afirmó. Vicente Peso, Telemilagro. Y en otro ámbito de la información, el doctor Gustavo Montero expresa los proyectos que se tienen en mente y que se llevarán en diferentes sectores relacionados a la música y el teatro. Veamos. El doctor Gustavo Montero, director del área de cultura de la UNEM, indica acerca de los proyectos que están encaminando, los mismos que van en pro de desarrollo de esta área de la cultura. Bueno, prácticamente nosotros en nuestra agenda que tenemos que cumplir con todos los eventos que presentan los grupos de danza, teatro y música y que se está ampliando con el grupo de coro. Esperamos, ya tenemos una nueva propuesta para el 2015 en el cual vamos a participar en todas las parroquias, cantones que pertenecen a Zona 5. Entonces estaremos comunicándole y pidiendo también la ayuda para la difusión, ¿no? Es un evento, un macroevento, en el cual tenemos el apoyo del señor rector, el ingeniero Fabricio Guevara. Esperamos continuar con todos estos programas que tenemos planificados. Que se estará llegando a diversos sectores, decía Montero, llevando a dar a conocer lo que están realizando y cómo lo van a difundir. No, tenemos varios programas en los cuales vamos a sacar la próxima semana. No tenemos todavía la fecha definida. El nuevo coro de la Universidad Estatal de Milagros. Así que están cordialmente invitados, completamente gratis para todo el público de género. Justamente esa es la propuesta para el 2015. Queremos abarcar, como digo, toda la Zona 5 y esperamos la participación de ustedes también ahí para que nos ayuden a difundir todos los programas que tenemos. Sobre la sinfónica sigue en tratar de conservarla y que la misma no desaparecerá, sino que se mantengan para seguir brindando más cultura, decía. Bueno, tenemos un estudio también, estamos haciendo un acercamiento con las personas que participaron en ese convenio que fue en el 2011. Hemos vuelto a tener en reuniones con el licenciado Patricio Jaramillo, quien estaba al frente de la filarmónica. Casualmente, la semana pasada conversamos con el señor rector. Estamos entrando en un proceso de negociación. Esperamos sacar el presupuesto que se necesita para este año. De esta manera, el área de cultura sigue trabajando con lo poco que se tiene, pero se lo hace con mucha decisión, terminó expresando Montero. Un informe para Telemilagro. Continuando con más información, el Club de Leones, Lévil Jones, realiza un rallying para bajar de peso. Esto comenzará con la presencia de dos entidades educativas. Veamos a continuación. El Club de Leones, Melville Jones, está presentando un gran programa donde los actores principales serán los jóvenes que buscan de manera natural bajar de peso. Hasta la unidad educativa Anda Aguirre llegaron varios de los que son parte del Club Melville Jones para dar a conocer esta propuesta que a muchos les cambiará la vida. La licenciada Trudy Santos de Gaibor fue la que nos dio las primeras expresiones acerca de esta actividad que cumplirán. El Club de Leones Melville Jones está esta vez presente en el Colegio Anda Aguirre haciendo la presentación de un proyecto pues que a bien lo puso en conocimiento nuestra directora del Comité de Damas que se llama Perdiendo para Ganar. Este proyecto estamos haciéndolo para combatir un poco lo que es la obesidad en los jóvenes, en los niños y en los adultos. En este caso, ¿cuántos alumnos serán los involucrados en este proyecto? ¿Cuántos alumnos? Bueno, tenemos un proyecto, un reglamento podríamos decir, donde no más de 20 y no menos de 10 alumnos por colegio. Y ahí pues van a haber ciertas normativas que van a irlos seleccionando y sacaremos unos ganadores dentro del Colegio Anda Aguirre y del Colegio Otro Semena donde también vamos a hacer la presentación de este programa. Que aquí quienes ganarán, decía la presidenta de este club, son los jóvenes que se propongan bajar de peso. Concientizar en los jóvenes el comer sano, el vivir saludable, el tener una vida saludable desde la juventud y para no tener problemas en la adultez. ¿Habrá alguna clase de incentivo para los chicos que logran bajar más peso? Por supuesto, nosotros venimos desde el comienzo preparando todas las expectativas para que los jóvenes se motiven a cambiar su rutina de alimentación, a cambiar su vida sedentaria, a hacer un poco de deporte, a cambiar las golosinas por las frutas. En sí, hay muchas cosas que van en un conjunto para poder llevar adelante este proyecto y hacerlo realidad y que nos den los resultados que esperamos. Bueno, hoy inicia y ¿cuándo termina? Iniciamos hoy día y terminamos en febrero. Otra de las integrantes del mencionado club se sumó a la información y dio a conocer más sobre este reality que desde hoy ya inicia. Sí, efectivamente. La alarma es a nivel mundial en el asunto de la obesidad porque sabemos los defectos colaterales que lleva el sobrepeso. Entonces, hemos escogido el Colegio Torosemena y el Colegio Onda Aguirre para iniciar con este proyecto. Ahora es el lanzamiento del proyecto, pero realmente la mecánica de cómo se va a llevar efecto lo vamos a hacer a manera de un reality que tiene como nombre Perder para Ganar. Perder peso, ganar en salud. ¿Verdad? Entonces, tenemos la base del concurso, el proyecto se va a extender, digamos, el reality se va a extender hasta el 20 de febrero una vez que haya una preselección. Entonces, quedará un equipo de cada colegio porque las inscripciones para este reality la vamos a dejar que sea de forma voluntaria. No podemos presionar a los estudiantes a obligarles a que se incluyan. Entonces, vamos a primero a exponer todos los beneficios que van a obtener para de esa manera motivarlos a que se inscriban. Que habrán muchos incentivos para los participantes ya que no solo se lo hará en este plantel sino que el colegio otra semana será el competidor también. De los inscritos habrá una preselección y quedarán equipos de no más de 20 por colegio. Entonces, con esos alumnos pues comenzaremos el reality. Para ello tenemos equipos de profesionales nutricionistas tenemos profesionales en cuanto a ejercicios físicos y cada 20 de mes hasta el 20 de febrero se les hará el pesaje para nosotros ver los logros alcanzados por cada uno de los estudiantes. de tal manera que mes a mes se irán eliminando aquellos que no consiguieron nada pero al final el 20 de febrero se sabrán los ganadores y para ellos habrá premios acordes pues con el programa por decir membresías para gimnasios para los clubes kits de alimentos nutricionales cambios de lujo obsequios en ropa porque me imagino que hasta entonces bajarán algunas tallas. Entonces se va de esta manera a incentivar y Dios mediante lanzaremos el programa en otros colegios. Los jóvenes que se interesaron en ingresar a este reality dan a conocer el por qué desean participar y tratar de bajar esas libritas de más que una vez que lo logren les cambiaría la vida. Yo me inscribo a participar aquí para poder bajar de peso y quedar en forma y estar por mi salud y poder ganar también por la institución y representar orgullosamente el Colegio Vicentino en este nuevo reto que es bajar de peso. ¿A los tres meses te vas a proponer bajar de peso? Claro, bajar lo más que pueda tanto por mi físico y por mi salud. Porque quisiera estar mejor. ¿Quieres bajar de peso? Sí. ¿Ya? ¿Y qué recomiendas a los demás chicos que retengan para qué peso? Que tengan actitud para poder meterse a este récord. A este récord. Son tres meses para bajar de peso. Ok, ¿Por qué? ¿Tu nombre? Jasmine Méndez. ¿Y acuerdas un poquito? ¿También vas a participar en el reto? Sí. ¿Ya? Porque quiero estar mejor con mi salud y quiero que casi todo se anime. Ya. porque yo sí puedo. Yo quiero mejorar mi salud y mi vida y mi forma de alimentarme. ¿Una alimentación más sana? Sí, una alimentación más sana y bajar de peso. ¿Qué le decimos a los compañeritos de otras instituciones que de repente logran vernos que también participen? ¿O qué? Que también participen. Es bueno. ¿Para mejorar su salud y su testigo? No, no sé. Bueno, pero también te vas a meter al reto. Sí. Son tres meses que aproximadamente tiene. Sí, está bien porque quiero bajar de peso para sentirme bien para sentirme bien conmigo mismo y poder superarme así de mejor. Y algo positivo esto, ¿no? Sí. Así los integrantes de Melvillón dejan hecha la propuesta sobre este reto de bajar de peso. Un informe para Telemilagro. Y el rector del colegio Vicente Andaguirra, el licenciado Jorge Mora, informa acerca de las actividades de la red de maestros tanto a nivel provincial como cantonal. El rector de la unidad educativa general Vicente Andaguirra indica cómo va su trabajo como parte de la red de maestros que él preside como coordinador provincial. Sí, pues estamos realizando a nombre de la red de maestros de la revolución educativa para este 31 de octubre y para el cual están invitados ustedes también. Les vamos a hacer un reconocimiento a los compañeros docentes que se jubilaron, ¿no? Por motivo del bono, por motivo de enfermedad catastrófica y también por los que cumplieron 70 años. Este acto se va a realizar en la asociación de comerciantes, ¿no? Y vamos a tener la presencia, hemos invitado a la señora alcaldesa, al compañero diputado Rivero y a otros personajes. También viene un representante de la Asamblea Nacional quien les va a dar un agradecimiento a los docentes por su ardua labor desplegada a través de toda su vida. Que es justo, decía, rendirle este homenaje a varios de los docentes que ya no continuarán más dentro del magisterio, pues cumplieron sus años de labor. Y quienes hacemos por la red de la provincia del Guayas y en este, en estos momentos el compañero Walter Cedeño que es coordinador de la red de maestros de aquí del Cantón Milagro, pues hemos creído conveniente brindarle este justo homenaje a los docentes y es por eso que estamos llevando esta actividad que se va a realizar con mucho agrado, con mucho beneplácito, pues ustedes saben que algunos de esos compañeros que se jubilaron en este proceso también fueron profesores de nosotros, la mayoría. Entonces hemos creído justo homenaje, rendirle y para ello hemos pedido la colaboración netamente de los compañeros de la red de maestros. Todo este programa lo efectuarán dentro de la asociación de comerciantes donde se agasajará a los docentes. También tengo que indicarle que tuvimos el 8 de octubre una reunión en la ciudad de Quito con los asesores del ministro de Educación donde nosotros planteamos una serie de cuestiones en la agenda nuestra. Cómo es una reunión con el ministro para tratar temas inherentes a cómo se está viviendo en estos momentos el momento de crisis que viven los docentes por diversas circunstancias. En lo que estamos planteando pues que se capacite a todos los docentes de todas las instituciones gratuitamente en el asunto de la recategorización y también que las maestrías se den en todas las universidades que tienen categoría B para los profesores que están haciendo sus cursos para las 330 horas para poder subir de categoría o para los que están en quiero ser maestro y también en quiero ser directivo. Así también se refirió al tema de la visita al ministro de Educación que le recibió y escuchó sus propuestas. Sí, pues todos los profesores aquí no hay banderas políticas este es un un asunto netamente gremial somos un ente netamente gremial que el único propósito de nosotros es velar por los derechos de los docentes. Asimismo pues una serie de beneficios que se va a dar el 13 de diciembre vamos a tener una asamblea nacional en Quito va a estar el señor ministro cuando nos va a entregar los estatutos ya de una vez aprobados para que esta regla de maestros tenga su vida jurídica y también pues en el caso de los fondos de cesantía el proyecto de ley fue vetado por el señor presidente más que todo por una cuestión de fondo no de forma donde en una transitoria pues él indica que se debe poner que debe de haber un coadministrador ¿no? para que sea transparente este asunto de las de las auditorías que se van a realizar a nivel de las provincias una vez que dos artículos que han sido vetados sean reconsiderados en la asamblea pues se devolverá el proyecto al presidente para que le ponga definitivamente el ejecutor también topó el tema del fondo de cesantía del magisterio y de lo que se hará a futuro dijo el educador una vez que se vete el proyecto si muchos objetivos tal es el caso que nosotros pues en la charla en la ciudad de Quito tuvimos conversaciones el compañero Wilmer de Santa Cruz a nivel nacional con diferentes actores del convivir nacional especialmente con el ministerio de salud que van a seguir pues los lineamientos que siguió la red para tener este apoyo que hemos tenido y sabe que hay este triunfo que hemos tenido porque la red es un grupo de profesores que nos unimos en apoyo a que el magisterio estaba usted sabe totalmente abandonado no había cabeza no tenían horizonte y tomamos la bandera y creo que lo estamos logrando poco a poco pero eso sí con paso firme y gracias al apoyo de todos los compañeros docentes de toda la provincia y del Ecuador así entre otros temas más que se seguirán platicando indicaba Mora antes de concluir con esta entrevista un informe para Telemilagro continuando con más solicitan mayor control policial en la cercanía al puente donde está la iglesia San Irineo de Valdés al parecer son muchas las personas asaltadas veamos varios son los comentarios que se han dado referente a los asaltos que se dan en la cercanía al puente que está a un costado de la iglesia San Irineo de Valdés esto pues según se da porque al fin de semana una pareja que se movilizaba en una motocicleta fueron asaltados y los malechones habrían huido por un costado del río Milagro que al parecer la maleza ha crecido mucho y esto debe trabajárselo urgentemente tratamos de recabar información sobre cuánto hace falta la presencia policial en esta zona bueno que tengan un poquito más de control más de ronda a pesar que aquí se quita y un PC sí pero parece que no abastece eso porque nos notificaban que el fin de semana alguien había robado aquí en el puente sí por ahí por la zona donde yo vivo lo mismo en San Francisco ahora mismo imagínense con ese tramo de la calle que quedó ya corta que está creciendo el monte barbaramente sí oiga y mire que siempre en esta ciudadela por ahí en esta calle que a pesar de que se tiene un PC cerca al sitio no es suficiente y deben los elementos del orden público rondar más uno va así caminando vienen esos siempre yo tengo temor de esas personas que eran dos en moto pero antes gracias a Dios todavía nunca me han hecho a sus tarmas que sea aquí debería haber aunque sea un elemento en moto ahí de policía sí de repente sí hay o sea sí rondan pero a veces no son momentos de que el sabido está escostudiando es al policía el policía ya lo ve que pasó por aquí y ese día demora otro un rato siquiera mínimo un cuarto día ahora y usted sabe que para hacer estas cosas son momentitos otro otro en cambio decía que no he escuchado nada últimamente pero que si es verdad que los asaltos se dan y esto debe tratar de corregirse puesto la zona es muy solitaria no sé no le podría yo decir porque la verdad no tengo conocimiento no he escuchado casi siempre paso por aquí pero no he escuchado acerca de de un asalto o algo por el estilo no pero de repente ustedes pedían vigilancia policial más de seguida aquí claro eso sí eso sí por ejemplo hay ocasiones que yo he venido por ejemplo salido de mi trabajo de Valdés y este es camino corto para llegar a mi hogar entonces si ha habido personas con más o menos ver el rostro uno se identifica de que son gente que hay que tener un poquito de miedo y se ve poca policía sí en eso sí lo he notado muy poca muy poca protección tenemos acerca de las autoridades se debe enviar decía a cortar el monte que está a un costado del río no sólo a la altura del puente sino de todo el río por el peligro que éste se ha vuelto ese es el mayor problema que han hecho este trabajo y yo no sé si todos estarán de acuerdo en lo personal no porque lo han bloqueado una vía a un acceso donde casi la mayoría tenía un poco de temor acerca de la basura y ahora eso está monte y basura un peligro y para la delincuencia es algo favorable hermoso precioso para el que practica algo así como la delincuencia creo yo que deberían de ponerle más asuntos a las autoridades acerca de esto es así como se dan las cosas en este sector de la calle Tarki y no sólo aquí se dan los asaltos sino que unas casas vacías que están a llegar a la avenida Roberto Estudillo sirven como escondite perfecto para que los malhechores hagan de las suyas lo que piden es sólo seguridad y mayor control quienes transitan por esta vía un informe para Telemilagro bien se posicionó el nuevo director médico del hospital León Becerra quien llega para aportar con el desarrollo de la unidad médica El hospital León Becerra en su área médica cuenta con un nuevo director desde su llegada quiere trabajar con rapidez y apoyando a la señora gerenta de esta casa de la salud Bayron Almeida espera poder aportar con sus conocimientos puesto lleva tiempo siendo parte del sector médico público Bueno yo pertenezco a la coordinación zonal en este momento se me ha hecho el encargo de la dirección médica me vengo realizando las labores de responsable zonal de la zona 5 de todo lo que es el programa de muertes maternas no natales he intervenido por algunas ocasiones en el hospital y actualmente me han encargado la misión de reforzar la parte técnico médica del hospital Que él conoce mucho sobre el tema del hospital puesto es parte de la zona 5 y por ende siempre se ha mantenido cercano a todo lo relacionado a esta casa de salud también Sí podría decirse que sí aunque yo por venir de la coordinación zonal la coordinación zonal es el órgano de injerencia de este hospital entonces realmente conozco cuáles son las falencias del hospital y enfocados en esto ya comenzamos a trabajar en algunas de ellas ¿Cuáles son las urgencias a corregir? Bueno las urgencias a corregir principalmente tenemos la parte de organización entre la derivación de los pacientes que vienen de las unidades operativas al hospital evitar las congestiones evitar un flujo ágil tanto en las consultas externas en el área de laboratorios en el área de las referencias consultas y todo eso para evitar que la ciudadanía se vea afectada en largas esperas y luego repotenciar en la parte que falta personal en las áreas de atención Su visión y visión basará en apoyar al desarrollo que le proponga la autoridad superior decía este profesional de la medicina Bueno nosotros tenemos en este hospital tenemos la misión de reforzar todo lo que son los diferentes servicios principalmente las prioridades que el ministerio tiene que son hacia los niños o disminución de las muertes maternas y en este caso en este hospital que cuenta con un nuevo centro quirúrgico repotenciarlo en la parte de personal adquirir más personal tantos médicos cirujanos como enfermeras para tratar de llegar al 100% de producción en este hospital que es un hospital de referencia zonal para nuestra coordinación Será una administración de puertas abiertas atendiendo a todos como se debe con responsabilidad humanismo y profesionalismo Sí venimos a reforzar la gestión de ella ella prácticamente en estas últimas semanas ha venido manejando temas médicos entonces venimos a reforzar eso venimos a reforzar la gestión de ella para que ella simplemente esté enfocada en lo que sea sus gestiones y yo específicamente en lo que es la parte médica de este hospital ¿Alguna más que nos quiera tocar? Sí queremos de una vez aprovechando la presencia de los medios queremos promocionar un evento que hay el 12 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde se va a realizar un evento de donación de sangre que se llama Donar Sangre y Salvavidas este evento está enfocado en captar donantes de toda la parte de Guayas Rural para que sirvan como base en nuestro tenemos una proyección más o menos de 200 200 donantes que van a venir en lo que concierne todo Guayas Rural lo que es el cantón de Milagro tenemos 50 aproximadamente así esta casa de salud cuenta con un nuevo y joven talento que llega para sumar y no restar ya que anteriormente este puesto lo ocupó el doctor Francisco Bobadilla un informe para Telemilagro bien amigos gracias por haber estado en sintonía de nosotros Marisela así es amigos hasta el día de mañana marisela marisela me marisela la yo ¡Suscríbete al canal! Ahora, si sufre de un choque o destrucción total, su carrito queda exacto. Pero también, si su choque es parcial, se lo dejamos igualito como lo tenía. ¿Ah? ¿Qué dice? Sí lo vamos a cumplir. Mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control, porque de eso depende que su seguro sea seguro. Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente. ¡Suscríbete al canal!